Primero los rivales de Argentina, acá están. El grupo de señores, Argentina cabeza de serie, Bosnia, Irán y Nigeria. Ahí está el cuarteto, ¿eh? Atención que cuando lo decíamos en el día de hoy, al mediodía, nos puso contentos en este sentido, como decíamos recién. No es fácil, pero sí es accesible. No es el grupo de la muerte. No, exactamente. Ahora nos vamos a meter en un ratito con el grupo de la muerte. Bien. Pero si le parece, vamos a analizar las estadísticas de cada uno de los rivales de la selección argentina. ¿Por qué decimos analizar los rivales? Porque Argentina tiene muchas virtudes, pero también debilidades. Analizando el rival, uno determinará si, bueno, esos rivales, ahí lo vemos a los muchachos, van a aprovechar o no esas debilidades. ¿Sí? A ver. Si le parece. Bosnia. Bueno, hace muy poquito hicimos la cobertura para Telefenoticias. Estuvimos en Estados Unidos y vimos el último amistoso. Estamos hablando de un equipo que este es su primer mundial. Así que de esta forma podemos decir que es un equipo novato en esto de un mundial de fútbol, ¿no es cierto? Pero le fue bien, ¿no? Sí, lideró su grupo de clasificación, ganó ocho partidos, empató uno y perdió uno. La figura que tienen ellos, lo conocemos todos porque semana tras semana vemos al Manchester City con el Kun Abuelo, bueno, compañero del Kun, estamos hablando de Edwin Seco. Y los antecedentes, como decíamos, el más reciente de Estados Unidos. Acá está el amigo Seco. Ahí está, gran jugador. A mí me gusta muchísimo. Y el anterior fue Argentina 5, Bosnia 0 en Córdoba en 1998. Hay que remontarse hasta ese año. Y fue un amistoso también. Y el último que decíamos. A ver, ¿tenemos el partido? Sí. Mirá el partido. Ahí está. Allí estábamos, en este estadio, en el de los Cardinals, con los tantos del Kun Abuelo, una noche del Kun tremenda.